Hola, mis niños. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. El día de ayer estuvimos conversando sobre la materia, ¿no es cierto? Hoy vamos a conocer algo más sobre la materia. ¿Qué decíamos de la materia? Que la materia ocupaba un lugar, ¿no es cierto?, en el espacio. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio le denominamos materia. Hoy vamos a conocer sobre la materia y los cambios físicos del estado de la materia. Vamos a definir hoy día la materia como es el agua. El agua también es una materia porque ella ocupa un lugar en este espacio, ¿no es cierto? Hay muchísimas, muchísima agua. La tenemos en los ríos, la tenemos en los mares, ¿no es cierto?, y esa agüita es la que llega a nuestras casas, a través de nuestras llaves, ¿no es cierto?, de esas tuberías llegan a nuestras casas. Vamos a conocer. En los días lluviosos, el cielo se cubre de muchas nubes, ¿no es cierto?, arriba, en el cielo que nosotros le decimos. Ahí el cielo se pone opaco, ¿no es cierto?, se pone opaco y se ven unas nubes. Ustedes dicen, esas nubes están grandes. Entonces, se ponen las nubes, se ponen azulitas a veces, y a veces se ponen de un color medio oscuro, ¿no es cierto?, un color gris, dicen. ¿Qué consistencia tiene? Entonces, cuando las nubes están así, cae una agüita llamada lluvia, ¿no es cierto?, y nos cae la lluvia. ¿Qué consistencia tiene el agua de la lluvia y las nubes? ¿Ah? ¿Cómo te cae? Te cae en una forma de, mira, quita el gráfico, en una forma de gotitas, ¿no es cierto? Hoy vamos a conversar sobre esas gotitas llamada agua. Vamos a conocer el estado físico, ¿sí?, los estados y conocer todo lo que corresponde sobre el agua, porque el agua es una materia, ¿no es cierto?, y ayer vimos la clase sobre la materia. La materia era algo que ocupaba un lugar en el espacio, ¿no es cierto?, pero vamos, vamos a ver un momentito un video para de ahí continuar con nuestra clase relacionado a nuestra materia. A ver, te invito a ver el libro. Vamos a ver los mundos, ¿sí? Pongámosle mucha atención. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Eso lo he encontrado muy preguntado! ¡Eso es el camaleón! ¡Camañón! ¡Opícalos y invítanos con su trabajo con tu hueso y el corazón! Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en... ¡Camañón! Y las naturales cienciolas. Hola, camaleón. ¿En qué estás tan ocupado? Alguien se tomó mi agüita y busco alguna pista para saber quién fue. ¿Estás seguro? ¿No será que...? ¿Dónde está mi agüita? Con atención. Tal vez encontremos alguna pista. ¡Que comience la investigación! El agua se puede encontrar en tres diferentes estados. Líquido, sólido y gaseoso. Aquí puedes verla en estado líquido. Líquida y desperdiciándose. Muy bien, camaleón. Nada peor que el agua derrochada. Y aquí la vemos en estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Y aquí está en su estado gaseoso. ¡Pero no veo nada! ¡Excelente observación! ¡No entiendo! El agua en estado gaseoso está ahí, en el aire. Y una de sus características es precisamente que es invisible. ¡Me agüita está en el torno de los estados! ¡Pero tira! Es que posiblemente... Aquí hay unas huellas de pájaro. Puede que sean del brimón que se la tomó. Si tú lo dices... Camaleón, frente a tus ojos, el océano. ¡Guau! Que cubre de agua un gran porcentaje de la superficie de la Tierra. ¡Es mucha agua líquida! También vemos agua líquida en esta densa neblina, o en esa amenazante nube. ¿Por qué amenazante? ¡No lo digas! Aquí la vemos en estado sólido. ¡Es una sólida y firme montaña de agua! Estos témpanos son una gran reserva de agua dulce para el planeta. ¡Guau! ¿Y en Chile hay mucha agua? Depende del lugar que visitemos. En el sur de Chile, por ejemplo, hay abundancia de agua. ¡Ese río trae mucha agua líquida! ¡Así es! Y aquí hay mucha agua, pero sólida. Pero en el norte de Chile encontramos menos agua líquida. ¡No hay nada de agua! Comparado con el sur, claro. Pero en algunos lugares ocurre el milagro de la lluvia. ¡Lluvia! ¡Aquí! Y florece el desierto. ¡Es bellísimo! ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. ¿Tú crees que se...? Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O tal vez... ¡Ey! ¡Tú fuiste! Bueno, camaleón, parece que ya descubrimos quién era. ¡Esto no va a quedar así! ¡Ey! ¡Tranquilo, amigo! ¡Sólo quiero tomar un poquito de agua! Bueno, amigo. Si no pones contra él, hay que unirse. Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las naturales... ¡Yup-sia! ¡Qué bonito, ¿no es cierto cómo el camaleón nos explicó cada detalle, cada estado de la agüita. Nos fue enseñando... Nos fue enseñando... Nos fue enseñando cada estado donde se encontraba el agua. Porque se le había perdido el agua al camaleón, ¿no es cierto? Pero no se había dado cuenta que se había... Una parte se le tiene que haber evaporado y otra se le tomó el pajarito a mí. Entonces, sabemos cómo se producen las lluvias, ¿no es cierto? El agua se evapora, ¿sí? Y luego baja a través de una lluvia. Vamos a continuar. El agua. El agua es indispensable para la vida como ya lo conocemos, ¿no es cierto? Ya conocemos que sin el agua nadie puede vivir. Ni las plantitas, ni los animales, ni nada de nada. ¿No es cierto? ¿Qué tan importante es el agua? Por eso el camaleón dijo que no había que desperdiciar el agüita, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. Aparte, mira qué bello paisaje. Acuérdate que tenemos que dibujar un paisaje. Imagínate este paisaje, un mojadito por ti, ¿ah? ¿Verdad? Que lo puedes hacer. Por eso te traigo gráficos muy bonitos de este paisaje. Vamos a ver. El agua y su composición. Vamos a ver qué dice el agua y su composición. ¿De qué está la compuesta el agua? A ver, ¿tú qué te imaginas? ¿Cómo la ves blanquita? ¿La ves así transparente? Tú piensas que no tiene nada, ¿no es cierto? Pero vamos a ver por qué el agua también tiene su composición. Ella está compuesta de elementos. Vamos a ver qué dice. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Miren, el agua está compuesta. En el agua hay oxígeno y hay también hidrógeno. Por eso es que los animalitos, pues hay animalitos, los peces, pueden vivir bajo el agua. Porque hay oxígeno, entonces ellos pueden respirar. Es por eso que esos animalitos resisten, ¿no? Nosotros, a pesar de que hay oxígeno, nosotros no tenemos esa facilidad de respirar y mantenernos bajo el agua. Nos podemos mantener un momento, pero no como esos animalitos, ¿no es cierto? Hacerlo ser porque el agua tiene oxígeno, ¿sí? Y también tiene hidrógeno. Su composición química de hidrógeno y oxígeno, yo te hablé en matemáticas de las abreviaturas. Acuérdate, cada, estas abreviaturas las utilizamos para no poner las palabras así completas, grandes. Entonces, el símbolo de agua, su abreviatura es H2O. Cuando tú veas este símbolo, ¿qué quiere decir? Que hay agua, ¿sí? Su composición química es oxígeno e hidrógeno. Dice que tiene oxígeno y dos de hidrógeno, porque dice H2O. ¿Sí? Entonces, ya sabemos definir. Cuando hay agua, vamos a encontrarnos con este símbolo, H2O. Y ya sabemos que ahí nos están avisando que hay agua, ¿no es cierto? Listo. Es un líquido inodoro. ¿Por qué decimos inodoro? Porque no tiene olor. No la podemos oler. A ver, toma un poco de agua y la vas a oler. ¿A qué huele? A nada. No tiene olor. Por eso le decimos, es un líquido inodoro. No tiene olor. Dice que también es un líquido insípido. O sea, que no tiene sabor. Prueba el agua. El agua donde tenemos el, no la tomamos, pero no tiene sabor, ¿no es cierto? Por eso dicen que es insípido. Líquido. Incoloro. Dice incoloro porque no tiene color. Toma el agua en las manos, ¿sí? Toma el agua. Tome un poquito de agua en las manos y mírale a ver si tiene un color. No tiene, ¿no es cierto? Por eso se le denomina incoloro, porque no tiene color. Vamos a seguir viendo. El estado físico del agua. El agua en la naturaleza se presenta en tres estados. Líquido, sólido y gaseoso, en forma de gas. ¿Sí? El líquido lo asociamos con el agua. El líquido lo asociamos con el agua. El agua de los mares. El agua de los océanos. El sólido, como vimos en el video. Nos asociamos con un cubo de hielo, ¿sí? En la parte del norte. En la parte del norte de nuestra tierra, ¿no es cierto? Ahí hay mucho hielo. Nosotros no tenemos partes heladas, pero hay países. Que sí tienen en su parte mucho hielo. Gaseoso. Gaseoso en el vapor. El vapor que sube de la tierra, ¿sí? Hacia las nubes, ese vapor. O también hay otro tipo de vapor que yo ya te lo voy a identificar. Ahí está el agua en estado gaseoso. Mira, en las nubes, gaseoso. En el agua líquido, en las llaves. Y en los cubitos de hielo, sólido, ¿no es cierto? Listo. Vamos ahora a ver unos ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de los estados del agua. Decimos que en una forma sólida, la podemos ver en los cubitos de hielo, en los glaciares, glacial, ¿sí? También en casquete polar, o sea, en las zonas polares donde hay pinguinitos. En las zonas polares donde hace muchísimo frío. Ahí, en estas zonas, hay hielo. Entonces, ahí el agua está en forma sólida, ¿no es cierto? Y también en las nieves, aquellas en las nieves donde andan esos que esquían, en el otro continente, en otros países, en los países europeos, por allá. Se da mucho esto de las nieves, ¿no es cierto? Mucho más en Estados Unidos, hay lugares por ahí muy nebladitos donde cae esta nieve. Aquí nosotros, en nuestro país, no se da estas cosas. Pero ahí lo podemos observar. En la parte norte, ¿no es cierto? Agua en estado líquido. El agua en estado líquido la podemos encontrar, yo te dije, en los ríos, en los lagos, ¿sí? En la lluvia, en los océanos, ¿sí? Los océanos, esos océanos son los más inmensos, abiertos, ¿sí? Nosotros tenemos océanos, nosotros tenemos un océano denominado océano pacífico, ¿no es cierto? Y usted lo conoce, porque eso lo hemos visto en la clase de estudios sociales. El agua en estado gaseoso. Decían que el agua en estado gaseoso se encuentra en las nubes, en los vapores, ¿sí? En la niebla y en la evolución. ¿Cuál es la evolución? Mira aquí. Aquí tenemos una olla. Cuando ponemos una olla a hervir en la casa, ¿sí? A hervir una agüita, una sopa, tú has visto que esa ollita le empieza a salir así, como un humito, ¿ah? Le sale un humito, ¿sí? Esa es una forma de evolución. Ahí estamos ya viendo el agua en estado gaseoso, ¿sí? Ahí estamos, en las nubes, en los vapores de agua, ¿no es cierto? Vamos a practicar un poquito, practica, Diki. Observa los siguientes gráficos y luego describe en qué estado se encuentra cada uno. Esta actividad te la voy a dejar para que tú la realices como tarea y practiques un poquito, ¿sí? Para ir aplicando lo que ya hemos estado conociendo como es los estados físicos del agua, que son tres, ¿no es cierto? Líquido, sólido y gaseoso. Yo te voy a dejar esta actividad en la plataforma y tú la realizas, ¿sí? Ahora vamos a conversar y a compartir sobre el valor del cuidado. El cuidado, ¿no es cierto? Sabemos que nos tenemos que cuidar y no solamente a nosotros, sino también a nuestras mascotas, a nuestros semejantes, o sea, el que está al lado, a nuestra naturaleza, a nuestra agüita. ¿Se acuerdan cómo estaba el video que regaba la agüita? Tenemos que cuidar nuestra agüita. A pesar de que hay bastante agua en nuestro planeta, sabías que el agua también puede tener un término final. Puede terminarse, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener que cuidar mucho el agua, cuidar nuestra salud. Al tomar mucha agüita, cuidamos nuestra salud, ¿no es cierto? Al igual que alimentarnos, también al tomar mucha agüita, cuidamos nuestra salud. Nosotros somos los responsables del cuidado. El buen uso de sillas, tableros, textos, salas de cómputo, laboratorios y demás en sedes de la institución. Todos debemos cuidar, todo, absolutamente todo. Bueno, niños, esta ha sido nuestra clase de ciencias naturales. Nos volveremos a ver en nuestra siguiente clase. Cuídate mucho. Que pases muy bien. Nos veremos en nuestra siguiente clase. Chao. Que pases muy bien.